Aún me acuerdo de aquel bar de la Latina Donde te encontré llorando en el lavabo Uno chiste y se ha reído Dos chitonis y un abrazo Buenos Aires y Madrid Al final se han encontrado Me dijiste entre las mantas de mis cuartos Y esa noche en freda y en seco el calentario Por las tardes fueron parques y museos Por las noches nos citábamos los miedos Eran días de guardar Fueron noches de despedos Tú pensabas que el amor Era poco más que un juego Y una tarde me dijiste Yo me vuelvo Y alguien apagó la risa en los espejos Y te fuiste oyendo Como los pájaros del invierno Seré la excepción Mi dolor no lo cura el tiempo No estoy loco Estoy relojado por vos No estoy muerto Es el recuerdo de vos Tú buscabas una madre de entretiempo Yo esperaba un corazón Donde el desconsuelo Y... Ahora que nadie me lleva A la latina Ahora que nadie me dice Ni adiós Hasta el mate que sobró Creo que se lo llevo el viento Al final lo que quedó Al final lo que quedó Medio falso y medio acierto Solamente una canción de desencuentros Y la timbre de locos y recuerdos Y te fuiste oyendo como los pájaros del invierno Seré la excepción, mi dolor no lo cura el tiempo No estoy loco, estoy re loco por vos No estoy cuerpo, es el recuerdo de tu voz Y te fuiste oyendo como los pájaros del invierno Seré la excepción, mi dolor no lo cura el tiempo No estoy loco, estoy re loco por vos No estoy cuerpo, es el recuerdo de tu voz No estoy cuerpo, es el recuerdo de tu voz No estoy cuerpo, es el recuerdo de tu voz No estoy cuerpo, es el recuerdo de tu voz No estoy cuerpo, es el recuerdo de tu voz